Una de cherry con vainilla ¡Hola! Yo soy el Dr. XE y bienvenidos a mi lado Las bebidas de los terrícolas en el planeta Tierra Mi favorita es la Coca-Cola Así que el día de hoy voy a experimentar con una de cherry con vainilla Y además es cero azúcar ¡Experimento 6-9! ¿Quieres? Aquí tomas soda el experimento 6-9 Ya tomaste suficiente, búscate Ahora sí, ¡vamos a experimentar! No sé qué sabe, a cherry o a vainilla Mucho menos a coca Me recuerda a Tony Cole que promé en Sinaloa Le doy 6 refrescos de 2 Te doy otra vez